En los Estados Unidos, más de 800 trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo. Muchas de estas muertes ocurren cuando los trabajadores inhalan productos químicos nocivos. La intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muertes por inhalación de productos químicos nocivos. Es muy peligroso porque la persona no puede olerlo, verlo, ni sentirlo, y aún así, éste puede matar en cuestión de minutos. Pero estas lesiones y muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra la rapidez con la cual el monóxido de carbono puede causar la muerte de trabajadores. El video también muestra lo que los empleadores deben hacer para que se pueda realizar el trabajo de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y el equipo de protección requerido. Podrán ver que el uso del tipo de protección adecuada contra caídas puede salvar vidas. Advertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en las obras de construcción y pueden resultar impresionantes para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. Dos trabajadores estaban ensamblando y realizando acabados en la renovación del sótano de una casa de dos pisos. Un trabajador se encontraba usando una sierra húmeda accionada con gasolina para cortar el agujero para una ventana en un muro de hormigón, mientras otra trabajadora estaba marcando las líneas de la siguiente ventana a cortar. Dos agujeros para ventana recién cortados habían sido sellados, evitando que entrara aire fresco al sótano. Mientras ellos trabajaban, los gases de la sierra se mezclaron con el aire. En el gas se encontraban muchas cosas, entre ellas monóxido de carbono. Este gas es muy peligroso y mortal y no se puede oler, ver o sentir. Por lo tanto, los trabajadores no sabían que les estaba haciendo daño. Y debido a que no entraba aire fresco en su área de trabajo, la cantidad de monóxido de carbono siguió aumentando en la medida que se usaba la sierra. Después de usar la sierra de forma intermitente durante alrededor de tres horas, la trabajadora que trazaba la nueva ventana se quejó de dolor de cabeza. Ella trató de ir arriba y respirar un poco de aire fresco, pero cayó al suelo antes de llegar. Su compañero de trabajo apagó la sierra y trató de ayudarla, pero de pronto él se sintió mareado y también cayó al suelo. Los compañeros de trabajo llegaron al lugar horas más tarde, pero ya era demasiado tarde. Ambos trabajadores murieron debido a intoxicación por monóxido de carbono. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. Estos trabajadores estaban en un espacio cerrado en donde se usaba una sierra para concreto accionada con gasolina. Debido a que no había aire fresco en esta área de trabajo y los gases no se liberaban al exterior, el monóxido de carbono en los gases permaneció en la habitación. Tampoco había un detector de monóxido de carbono o una alarma para advertir a los trabajadores acerca del peligro. La mejor forma en la cual estos trabajadores podían permanecer protegidos de envenenamiento por monóxido de carbono es no utilizar una sierra accionada con gasolina. En su lugar, se debe utilizar una sierra hidráulica o neumática para concreto, las cuales no producen monóxido de carbono. Echemos un vistazo de nuevo a los trabajadores en el sótano. Ahora los trabajadores están usando una sierra hidráulica y no existe acumulación de monóxido de carbono. Este video muestra cómo el usar una sierra de gasolina produjo la intoxicación por monóxido de carbono, causando la muerte a estos trabajadores. Pero este no es el único equipo que usan los trabajadores de construcción que puede causar una intoxicación por monóxido de carbono. También puede suceder con otras herramientas accionadas por combustible. Algunos ejemplos incluyen generadores portátiles, calefactores o estufas como las salamandras, paletas y bombas de agua. Este ejemplo muestra la importancia de que los empleadores sigan las normas de OSHA para garantizar que los trabajadores tengan un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede prevenirse. Las medidas de protección que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Por favor, siga las normas OSHA de seguridad en las obras de construcción. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener más información, comuníquese con OSHA en www.osha.gov o al 1-800-321-OSHA, es decir, 1-800-321-6742. Preparación conFP2 Es decir, 2-800-321-2642. r ¿Cómo si exprimos él duro, si exprimos él duro, si exprimieron el 1-800-321-OSHA, y está en el 2-800-421-321-4m2.